entonces lo mismo vamos a hacer mis queridos amigos, entonces vamos a zafar esta miren que cuando le dejan hacer mantenimiento a la lavora, ven acá en la canasta van a hacer este mismo procedimiento o sea que poco a poco, o sea, le estoy haciendo por parte para que ustedes vayan aprendiendo mis queridos amigos de mi canal de youtube, entonces aquí también vamos a aprender estos tonitos los vamos a meter acá, si más adelante cuando le estemos haciendo mantenimiento a una lavora esta pues se van a dar cuenta como le vamos haciendo, que procedimiento estamos haciendo ahora, pues estamos sacando los tornillos siempre para sacar la canasta tenemos que hacer este procedimiento porque no hay de otra tenemos que sacar esto, en este caso no vamos a sacar la canasta, lo que vamos a hacer es cambiar el cableado vamos a llevar este cableado, todas estas teletrábulas, esta teletrábulas vamos a llevar para atrás para colocarse la otra nevera estamos haciendo por partes ahora tenemos este mismo procedimiento como les digo estos videos yo los estoy haciendo en directo si no entiendes yo no los he editado por falta de tiempo si en alguna cosa me equivoco me quiero que me perdonen lo que estoy haciendo es compartir mi conocimiento para los amigos que apenas están aprendiendo a reparar este tipo de lavora este procedimiento también se lo van a hacer cuando vayan a hacer mantenimiento van a quitar la canasta, van a quitar la transmisión ya hemos zafado toda esta parte y aquí ya nos queda segundo, miren que ahí ya hemos zafado esta cosa ya hemos zafado esto ya que pasa, ahí que es lo que vamos a hacer ahora es lo que vamos a hacer es el cable, esta parte de este cable de acá este cable que está, ustedes ven aquí lo vamos a zafar para poderlo sacar por este lado en el pasado video, se acuerdan que les enseñe que para poder sacar todo este cableado no lo van a sacar con la tarjeta colocada ahí con el panel, tienen que sacarlo aparte ¿por qué? porque es muy muy suave para que les vaya a quedar mucho más fácil entonces vamos a desprender todo esto vamos a desprenderlo con mucho cuidado esto trae una palanquita aquí ustedes pueden ver la palanquita vamos a hundirla y vamos a tirarla hacia arriba pues tiene que salir suave lo mismo que esta parte aquí vamos a sacarla, está la del presóctaco sí, aquí vamos a sacarla toda, toda completa aquí vamos a sacarla, lo mismo que esta esta como ustedes pueden ver ahí jalan un poquito hacia arriba mira aquí, jala un poquito hacia arriba la tira un poquito hacia arriba y sale pero esta palanquita tienen que aislarla tirarla un poquito hacia arriba, hacia acá ya, podemos sacarlo de la tarjeta lo mismo hacemos con esta de acá también le tiramos un poquito hacia arriba ustedes pueden ver aquí mira aquí tiene, aquí la está ajustando ¿cierto? mire que aquí la ajusta ¿sí? vamos a hacer un distrugio ahora también lo podemos hacer con mucho cuidado ahí ya no ha quedado completamente suelta la tarjeta ¿para cuándo vamos a hacer este procedimiento? cuando necesitemos sacar la tarjeta podemos irla a reparar no la van a dejar colocada así como estaba ¿por qué? porque le puede dañar la tarjeta al sacar el cable le va a quedar muy difícil entonces vamos a hacerlo así mire estos colores como bien aquí, esta es de electroválvula este tiene que haberlo en esta misma posición porque ahora que estamos tratando con caliente y fría entonces debemos quedar este con esta misma posición lo mismo que este no podemos colocar este acá porque colocamos este acá no nos va a trabajar bien a la hora y aquí ya desconectamos lo que es el switch ya comenzamos a sacar esto por esta parte de acá este lo podemos sacar por esta parte de acá esto lo desplendemos aquí nos queda completamente suelto y esto lo desplendemos de acá ustedes pueden ver ahí y ya podemos hacer el cableado por este lado también nos sirve para cuando necesitamos cambiar el cableado también hacemos ese procedimiento aquí ya nos quedó completamente libre ya podemos por ejemplo cuando le quieran hacer mantenimiento a la canasta tienen mantenimiento a la canasta la han sacado ahí y les queda bien hay personas que dicen ¿por qué no lo tiran hacia atrás? no, les queda muy difícil trabajar acuerden que esta es la lavadora hay que buscar la manera como les queda mucho más fácil ya si quieren sacar la canasta pues ya en otro video les voy a explicar poco a poco como podemos hacer entonces que es lo que vamos a hacer ahora vamos a pasar esta parte de aquí la vamos a pasar para acá bueno mis queridos amigos de mi canal en un próximo video vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con esta la hora de 15 kilogramos con la 17 agradeciéndole mucho por la atención prestada no olviden suscribirse a mi canal Jesús Antonio a darme el garzón